Para merenda. Esto es lo que tengo para merenda. A ver. Ahí. Ahí, que se vea. Vale, esto que tengo aquí es una receta que yo me inventé con la anchoa. Esto es anchoa, de estas que vienen en latas. Vale, esto es anchoa. Vale. Y os voy a dar la receta. Vale. Estoy usando este pan en plan tostada con semillas, pero se puede usar cualquier tipo de pan, eh. El pan que quieras. Luego, esto lo que lleva es queso de untar por debajo, contra el pan, obviamente, untado en el pan, queso de untar, cualquier tipo de queso, vale. Y luego lleva cebolla, lleva pimiento y lleva la anchoa. Pero, pero, pero el truco, el truco está en cómo preparar la cebolla. La cebolla tiene que ser de este tipo, vamos, cebolla de toda la vida, de la que cortas en gajitos. Vale, bueno, pues tú. Cortas la cebolla en gajos, vale. Lo coges, coges un cacharro y metes esa cebolla en ese cacharro. Le echas un poquitito de nada de sal, muy poquito de sal, ya que la anchoa es salada, solo un poquito de sal, nada más. Y le echas a la cebolla vinagre. Así, al fallo. Le echas vinagre ahí hasta que cubra más o menos la cebolla. Y revuelves la cebolla. Tienes que dejar la cebolla pochando en ese vinagre por lo menos dos horas, vale. Por lo menos dos, dos horas, dos horas y pico. Cuando pasan esas dos horas y pico, y de vez en cuando tienes que remover esa cebolla, de vez en cuando, para que se siga empapando en ese vinagre. Cuando acabes, cuando acaben esas dos horas y media, quitas la cebolla del cacharro, vale. Retirando todo el vinagre y dejas en un plato con papel albal, con papel que esté de plata, vale. Dejas el plato con el papel de plata y encima la cebolla, vale. Y dejas la cebolla que esté sobre el papel de plata una media hora, más o menos, para que todo el resto del vinagre posible caiga sobre el papel de plata, vale. Para evitar que sea demasiado fuerte. Entonces, una vez que ya por fin tengas esa cebolla con vinagre, vale. Esa cebolla toda, a vinagradita, en tal, en rica. Que pilla el sabor del vinagre y obviamente quita lo que es la acidez de la cebolla y el picor ese fuerte que tiene la cebolla. Vale, una vez que ya está, ¿qué ha pasado? Esa media hora, más o menos, ahí en el papel de plata, vale. Quitándose el resto del vinagre. Entonces, coges el pan que tú quieras. Puede ser pan normal, puede ser pan así tipo tostada, lo que quieras. Lo untas, untas el queso, echas esa cebollita por encima del queso y luego por encima echas el pimiento. El pimiento puede ser bien que lo prepares tú en tu casa, así crudo, ahí con un poquito de aceite y tal. O que lo compres ya hecho con el aceite especial. Hay unos tarros que son de pimiento rojo con un trozo de ajo y ya viene con su aceite y su preparación. Y es el que yo uso, es el que os recomiendo yo, mejor que lo compréis hecho porque así no os mareáis vosotros. Entonces, le echáis el chisme y luego la anchoa por encima. A ver, digamos que en las tostadas de hoy tengo solo tres anchoas mal puestas en cada una porque yo al mediodía ya comí anchoa con mi madre, ¿vale? Porque comimos anchoa y esto es una comida que se hace muy fuerte, es muy pesada, es muy dura. Entonces, no es bueno abusar. Y como hoy tenía el stream, dije, pues hoy lo tengo que traer, tengo que traer esto, tienen que verlo y lo comemos aquí. Está muy rico, está muy rico, pero eso sí, es muy fuerte, es muy pesado. Por eso, no se debe de beber agua. No bebáis agua con esto. No bebáis agua con esto. Os servís un vino, os tomáis una cerveza, os tomáis un refresco. Para esto, a ver, el plato, si es lo que es la tostada con esto y con la anchoa, es para todo el mundo, ¿eh? Bueno, a no ser que tengas algún tipo de enfermedad o algún tipo de cosa que no puedas tomarlo, pero esto para los críos, para ti que esté un día en casa, que no sepas qué comer. O sea, esto es un plato para todo el mundo, está muy rico. Pero eso sí, a los críos, que lo beban con algún tipo de... Que lo beban con algún refresco. Y con un refresco que no sea muy fuerte, que sea algo suavecito. Que no lo beban con... Esto, por ejemplo, no lo tomes con una Coca-Cola. Tomalo a lo mejor con una tónica. Si eres menor de edad, tómalo con una tónica o tómalo con un refresco de limón. Que no sea alguna cosa muy fuerte. La Coca-Cola es muy pesada. No lo toméis con Coca-Cola, no lo recomiendo. Pero a los mayores, os recomiendo más esto con vino. ¿Vale? Acompañarlo con una tacita de vino o con una copa de vino. Bueno, con la cerveza igual se hace muy pesado. Pero bueno. Bueno, ya os he explicado ahí un poco el plato y demás. Ahora vamos a comer. Ahora vamos a comer. A ver qué tal ha quedado sobre la tostada. Porque yo he...